El leopardo que comía gente En cuentos de la choza solemos contar leyendas, mitos o cuentos Que son tradiciones o folclor de cada pueblo Que puede tener algo de verdad pero no del todo Que nunca podremos probar que son de verdad o de mentira Pero en si son historias que nutren la cultura La idiosincrasia de cada pueblo, de cada región o país incluso Pero en esta oportunidad les traemos una historia Pareciera una leyenda o un mito Pero sin embargo esto realmente sucedió Si hubo un leopardo que comía gente Antes de narrarles toda la historia Ponemos en tapete algunos datos que son importantes Para que podamos entender mucho mejor la historia El leopardo de Rudra Paya fue un leopardo antropófago macho Conocido como el demonio de Gargual Que mató a 125 personas Y que finalmente fue abatido por el famoso cazador naturalista Jean Corbett A lo largo de 8 años Del 9 de junio de 1918 Al 14 de abril de 1926 Este leopardo sembró el terror entre la población En torno al pueblo de Rudra Paya En la región de Gargual, India Aunque no fue el primer félido antropófago en la zona Ya que anteriormente se habían dado casos de tigres O leopardos que atacaban a los peregrinos Que pasaban por el valle Sin embargo, este caso fue el más conocido Y se dice que en ese tiempo Empezó a asolar aquella región Una epidemia de gripe Por tanto, había gran cantidad de muertos Y según la tradición hindú Pues no pudieron cremar a todos los cadáveres Y posiblemente algunos quedaron a la intemperie O si los enterraban, no tan profundo Y de esto posiblemente el leopardo aprendió a comer carne humana La gente del lugar no creía que fuera un simple animal Sino un ser maligno o un sadú Y que solo el fuego podría destruirlo Pese a los esfuerzos de las autoridades locales Y del ejército británico El leopardo logró sobrevivir a todos los intentos de cazarlo El caso empezó a ser seguido por la prensa de 10 países Incluso llegó a dar lugar a un debate en el parlamento británico Entonces se pidió a Jim Corbett que le diera caza Y tras una persecución de varios meses El leopardo fue abatido finalmente En realidad cuando encontré la historia Pensé que se trataba de un mito o una leyenda Y haciendo las investigaciones del caso Comprobé que esto era totalmente real Ahora vamos a ver cómo se contaba en ese entonces la historia Porque fue un caso muy sonado Y la historia dice así Los habitantes de Rudrapaya Una pequeña aldea india cerca del Himalaya Duermen desde hace dos años Con las puertas y ventanas de sus chozas abiertas Y tanto niños como ancianos Transitan a cualquier hora por sus calles Amén de aventurarse por el bosque de dicha aldea La razón de ello es que ha desaparecido para siempre El azote y terror de Rudrapaya Un leopardo cebado Es decir enviciado en comer carne humana Cierta noche Una pareja de aldeanos que vivían en una choza En la entrada de la selva Vieron aterrados la silueta de un felino Que abandonaba su vivienda Arrastrándose sigilosamente Para luego perderse en la espesura del bosque El hombre y la mujer Presurosos encendieron la lamparita de arcilla Y se dieron con la sorpresa y horror De encontrar vacía la cuna de su hijito Era el principio del terror de Rudrapaya Desde esa noche El leopardo atacó a los inadvertidos habitantes La fiera incursionaba en la aldea Y entraba a las chozas Eligiendo sus víctimas preferidas Los niños A los que se llevaba entre sus fauces Para comerlos en algún refugio de la selva Los mejores cazadores de ese poblado Empezaron a montar guardia Para dar con el leopardo Se sucedieron las batidas y trampas Pero más era la habilidad y astucia de la fiera Para eludir a sus perseguidores Y a las trampas de toda clase Que les tendían los cazadores El leopardo No aparecía cuando más lo buscaban Y la superstición india Comenzó a imaginárselo Como a un ser sobrenatural Mientras tanto El miedo se apoderó De toda la aldea Diseminándose por comarcas vecinas El número de víctimas Iba incrementándose Y todo lo que se hacía Para cazar a la fiera Era inútil Tras consultar con los más ancianos Y sabios Coincidieron estos en señalar Que el temible animal Posiblemente sirviera de refugio Al alma de algún gran pecador Cuyo espíritu Era necesario aniquilar Para que dejara en paz A las gentes de este mundo Finalmente Uno de los sacerdotes Que practicaba la brujería Propuso cazar a leopardo Con un método insólito Que la fiera De muerte a la joven Más hermosa Para que al devorarla Dejara en definitiva Con este ritual De comer carne humana En efecto Se eligió a una muchacha Que estaba de novia Con un joven Muy enfermizo Los cazaron Los cazaron Y llevaron a la desposada Al bosque Donde la ataron A un árbol Donde muy cerca Habían cavado Una zanja Muy honda Cuando abandonaron A la víctima Ya en la noche La fiera Lo primero que hizo Fue darle un zarpazo A la mujer Produciéndole una herida Desde la frente Hasta el pecho En pero El leopardo No cayó En la trampa Y por el contrario Había desaparecido A la mañana siguiente Se congregaron Los moradores Para ver El resultado final De la insólita Manera de dar casa A la fiera Con el sacrificio De una vida humana ¿Cuál sería El asombro Del brujo Al verla Viva Pero presa De pánico Y solo Cubierta de sangre El leopardo No había caído Al foso Conforme todos Esperaban Y como se había Planeado Atraparlo Fue un capitán Del ejército Británico Gene Corbett Quien lo persiguió Implacablemente Durante seis meses Con planes De toda índole Pero que constituían Nuevos fracasos Tras diez noches De espera Gene Corbett Un hombre encargado De cazar A la fiera Parapetado En un escondite Ubicado En un árbol La sintió Venir atraída Por los gritos De un cabrito Que previamente Había atado Al pie De otro árbol La luz De su linterna De bolsillo Encandiló A la fiera Pero De todas maneras Le disparó Dos veces Luego de seguir Sus rastros La hallaron Muerta En una cueva Del bosque El animal Medía más De dos metros De largo Y era extraña Mezcla De hombre Y leopardo Se asegura Que este monstruo Que sembró El terror De los habitantes De Rudra Payak Fue amo Y señor De los infiernos Y se materializó Para mostrar Su inconmensurable Maldad Según los datos Existentes El cazador De este leopardo Jim Corbett Habría escrito Un libro Acerca De cómo Pudo darle Casa A esta terrible Fiera O monstruo Y como ven Se llevó 125 Almas A su estómago No es leyenda Fue una realidad Queridos amigos Muchas gracias Por escuchar Cuentos de la choza Hasta nuestra Próxima edición Dios los bendiga Chao Cuídense mucho Cuentos de la choza